A partir del 16 de enero se encuentran listas ya las ferias para adquirir productos nacionales con el 15% del segundo aguinaldo. Se tuvo un tema de organización, pero las tareas se van a desarrollar en todo el país a partir de este fin de semana. De esta manera el ministro de desarrollo productivo Eugenio Rojas inauguró las ferias comproboliviano que están destinadas a las personas beneficiarias del segundo aguinaldo de esta gestión, que deben comprar con el 15% de dicho beneficio productos nacionales. Esto no tiene límite, no cerramos hasta fines de febrero o enero. Puede durar la feria en distintos momentos hasta mes de mayo, junio, julio, septiembre, hasta que el servidor público, el trabajador, haya terminado el 15% de doble aguinaldo que está destinado para producción nacional. Entonces no hay por qué preocuparse. Se explicó que las fechas de realización de las siguientes ferias serán consensuadas con la micro y pequeña empresa MIPES, que se registraron en la página web www.guinaldo.go.bo, que creó el Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural, para que estén presentes todas y cada una de ellas en las distintas ciudades y departamentos del país. El 15% para la producción nacional, para promover nuestra economía local o interna de nuestro país, es seguir trabajando en crecimiento económico, seguir apoyando a la producción nacional, eso nos va a ayudar mucho a las micro y pequeñas empresas, sobre todo a las empresas medianas y a las grandes, a todos vamos a apoyar para que al año continuemos siguiendo crecimiento, ojalá que seguimos creciendo, vamos recibiendo el doble aguinaldo. En estas ferias se podrán encontrar productos textiles, manufactura, carpintería, metalmecánica, servicios, entre otros, a precios totalmente accesibles. Y comenzamos la 20 y compra en Campo Ferial para doble aguinaldo, acá en La Paz, en la Ciudad Alto, en Polideportivo, y en Sucre, en Potosí, en Tarija, en Chukisaca, también paralelamente va a empezar. Otros departamentos un poco vamos a retrasar, porque estamos trabajando en tema logística todavía. Se informó que hasta la fecha existen 400 empresas registradas para la venta de productos en la Ciudad de La Paz y que otras 200 están a la espera para ser habilitadas.